Estamos listos a continuar con nuestra exploración de Python, programación en Python, con capítulo 31 ahora. Y vamos a continuar con nuestro estudio de regex, regular expresiones, expresiones regulares, que es un lenguaje usado en la industria sobre todas las plataformas, Windows, macOS, Kotoro, para parsear y a trabajar con strings, para buscar y descubrir si existe algo en un string, un párrafo, un texto, un archivo, a ver dónde existe, o tal vez a editarle, a cambiarle si existe. Regex es muy buen lenguaje y en Python tenemos manera de implementar regex, o su versión de regex. Entonces, vamos a la página web de www.lenoscabal.org, donde vamos a elegir a la liga de Wikicabal, o puede ir directamente a wiki.cabal.mx, este sirve también. Y allá vamos a elegir la liga de Python, no de Python, disculpa, de Cursos. Hola, Cursos. Hola, Cursos. Cursos, y en Cursos vamos a elegir la liga de Cursos de Programación en Python. Y vamos a ejercicio ciento, ¿qué, cincuenta y algo pienso? No. Ah, ciento setenta y cinco. Y vamos a iniciar ahora con ejercicio número doce de regex. Vamos a ampliarle un poco para verle mejor. Y vamos a jugar más con los back references. Que recuerdas que sí tenemos una expresión regular que sirve. Que actualmente cumple con una parte de una string declarada. Podemos usar paréntesis para guardar ciertas partes en variables. Y estas se llaman back references, referencias atrás. Y podemos usar lo que está adentro de los paréntesis como una variable. Y usarla para cualquier cosa. Es una variable. Y vamos a jugar más con los back references o group references ahora. Entonces, recuerdas que en este ejercicio estamos usando el interpretador de Python. Pero el interpretador si lo escribe en script es lo mismo. Entonces, vamos a abrir una ventana de terminal. Y vamos allá a abrir el nuevo terminal. Y en el nuevo terminal vamos a Python clase. Yo no pienso vamos a usarla. Y vamos a invocar el interpretador Python versión 3. Y ya estamos. Entonces, recuerdas que sí es verdad que algunas cosas de regex son parte del lenguaje Python sin importar ningún módulo. Pero, para obtener la mayoría del lenguaje, debe importar el módulo RE, REGX. Y esto te da todo lo que vas a usar. Después, vamos a asignar a una variable que se llama L. ¿Qué vamos a asignar? Parece que es una lista de cosas, ¿verdad? Está dentro de corchetas. Y cada uno está dentro de comillas. Entonces, es registro 1, registro 2, registro 3, 4 registros en forma de una lista que son strings. Una lista de strings. Todos los 4. Son 4. Entonces, vamos a copiar y pegar. Y recuerdas que cuando él sabe que vamos a continuar, él nos da los 3 puntos a decir, ¿y qué más? Entonces, vamos a, y, 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 finalmente, vamos a, Y, aquí, él sabe que le está terminado el list de cuatro miembros de strings que tienen muchas cosas adentro. So, ahora podemos obtenerle con la variable L. Y aquí vamos a crear una estructura de control for, entonces vamos a decir for i en l, entonces él va a leer a la lista, y recuerdas cuando usamos un for contra una lista, él va a adquirir un registro a la vez. Entonces cada registro es un string, la primera vez va a obtener este string, la segunda vez este string, y tercero, y cuatro, y finalmente va a fallar cuando se va por un quinto string. Bien, so, entonces él va a leer a l, y recuerdas que terminamos nuestra condición con dos puntos, es decir, ah, lista la condición. Entonces la condición es que podemos leer algo de l y asignarle a i, es nuestra condición. Y cada vez vamos a ampliar la pantalla un poco para hacer, ok. Vamos a asignar a una variable que se llama res como resultado, el resultado del uso del método search, o la función, del módulo RE, del objeto RE. Y vamos a usarla en manera crudo, RAW, R, y vamos a buscar a ver, y aquí puede ver que los paréntesis sirven solamente para unir lo que sirve con esta expresión en una variable dinámica. Que podemos usar más tarde, como variable, entonces en back reference, y él sirve solamente si toda esta expresión actualmente sirve, y él va a buscar, es la expresión aquí, y él va a buscar por eso, y él va a buscar por eso, ¿dónde? En i. ¿Y cuál es i? Y es un registro a la vez de la lista L, que son nuestros cuatro registros. So, cada vez, él va a buscar por todo eso, y sólo si puede descubrir todo eso, en i, él va a guardar esta parte que descubrí, descubrió. Oh, y mira, también él va a guardar esta parte que descubrió, y también va a guardar esta parte que descubrió. Entonces, parece que él va a guardar tres back references, o tres variables, que más tarde en el programa, él puede obtenerla y usarla en cualquier manera que usamos variables normalmente. ¡Qué bueno! Entonces, ¿qué vas a buscar? Ok. So, en manera cruda, es decir que si vamos a usar un carácter especial, y sí, mira, es un carácter especial aquí, no es necesario escapar el escape. Y, puede ver, no le escapó, no le escapamos el escape. Lo escribe escape ese, que es el carácter. Y aquí también, otro carácter especial, sin el R, sería necesario escribir escape, 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 S, para obtener un escape. Entonces, mucho más fácil usar manera cruda, y después puedes escribir tu carácter con esta. Y, lo usamos dos de los caracteres especiales, que no es necesario escapar, porque estamos leyendo todo y manejando todo en manera cruda, raw. ¡Qué bueno! Entonces, vamos a buscar, antes de todo, al inicio, él. So, él va a ver si tenemos, si tenemos números o guiones, cero o más. Números o guiones, porque aquí, él está buscando a los numerales, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y también, el guión, y porque el guión, en contexto, es solo, él va a buscarle, literalmente, el guión. Entonces, él va a buscarle, si puede descubrir, cuántos, cero o más. Entonces, parece aquí, oh mira, son muchos. Entonces, parece que, esta parte de la expresión, pasa, ¿qué fue la palabra que usamos? Coincidir. Coincidir, con, en la, el premier registró con este número telefónico. ¿Qué fue posible escribir con guiones? Y, no solamente va a conceder, pero si toda la expresión es verdad, él va a guardarle en su premier back reference, que sería, uno. Después, va a buscar por, ¿qué es este carácter? Espacio blanco. Espacio blanco. Ok, tenemos uno, entonces, coincide con él, y él dice, cero o más. Cero o más, espacios blancos. Tenemos uno. So, bueno. Después, va a buscar. Uno o más caracteres alfabéticos. Alfabético, mayúscula o minúscula. Uno o más. Entonces, ok, hasta allá, porque la coma no es en carácter alfabético. Y aquí va a buscar para, la coma, que está aquí, ok. Después, después va a buscar a, uno o más espacios. Ok, tenemos uno. Ok, entonces, estamos. Y dice, oh, y aquí, él va a guardar, porque coincidió con couture. Entonces, él va a guardar la palabra couture en su segundo back reference. So, estamos aquí ahora, en este espacio que fue él, uno o más espacios. Y después, cero o más caracteres de cualquier tipo que no son línea nueva. Que no son línea nueva. Y si él puede descubrirle, y si toda la expresión cumple, o se coincide, él va a guardarle en su tercer back reference. Entonces, él va a guardar, Richard. So, parece que, en este caso, él va a guardar el número telefónico en back reference 1. No, él va a guardar couture en back reference 2. Y él va a guardar Richard. In back reference 3. Parece. Entonces. Mira, vamos a ver. ¿Ah? ¿Qué? Oh! Pendejo a te claro. Syntax error. Disculpa, pendejo a te claro. Olvide a... Ah! Otra vez. Ok. So, otra vez. Vamos a... L equal... Oh, import. L equal... Y... ¿Cuál es la segunda? García. Y después... Y después... Ortega y... Just... ¿Ah? Uh-huh. Control de... Control de... Clear... Otra vez. A veces la... El ambiente interactivo va a molestarnos. Pero... Es difícil la vida. Y dura la vida. Ok. Otra vez. Importamos RE. Y me voy a ponerle a la mano. Parece que es más fácil. Ok. So. Y... Hola, que parte de click te da problemas. Gracias. Y... Otra vez. Que curioso. Más bonito. Oh. Otra vez. Pendejo a teclado. Mira, que bueno. Ok. So, tenemos L. Y... Vamos otra vez. Nuestro for... En L. Y otra vez. Nuestra expresión. Oh. Que bueno. Donde está. Nuestra expresión REGX. Es la parte que olvidé la última vez. Enter. Y... Bueno. Y... Ok. Bueno. Entonces... Esta todo es parte de L. Entonces... Entonces... Si podemos obtener I en L. Él va a buscar en el registro que se guarda en su variable local de I. Para ver si la expresión REGX sirve. Y si sirve, él va a guardar tres... BACK REFERENCES. BACK REFERENCES. Y... Después... Después... Como parte del FOR, cada vez él va a imprimir RES, que es donde él va a guardar el resultado de la... BUSQUEDA... 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 De la expresión en I. Y él va a guardar el resultado en RES. Y vamos a usar nosotros el método GROUP. Y... Y... El tercer... Vamos a concatenarle... El tercer debe ser Richard. Vamos a concatenarle con un espacio. Y vamos a concatenar eso con... Otra vez, el método GROUP de RES por dos. Debe ser CUTUR. CUTUR... Vamos a concatenar eso con un espacio. Y vamos a concatenar eso con el método GROUP 1, que es el número telefónico de Richard CUTUR. Ah... Y... Vas a escribirle. Y... Él está usando los... Nombres... Para los variables. Y recuerda, se inicia con 1, no con 0. 1. La primera es 1, en este caso. Entonces, para verle, vamos a decirle, ok, no más por el FOR. Y puede ver que cada vez... La segunda vez, él obtuvo este registro. Entonces, otra vez. Él está buscando a... 0 o más... Numerales. Lógicamente. Cumple. Tiene 0. Después, él está buscando a... 0 o más... Espacios. 0 o más. Espacios. Cumple. 0. Guardar, si él puede descubrirle y si toda la expresión es real, y en su Backtrace 2. Y él va a guardar García. Después va a buscar por una cama. Y tiene, después va a buscar a uno o más espacios. Tiene uno, después vas a buscar a cero o más caracteres. Cero o más caracteres que no son línea nueva. Entonces va a guardar Manuel Espinosa, parece, en Backtrace 3. Y aquí, él está escribiendo, oh no, Backtrace, ok. Él está escribiendo Red Group 3, que Manuel Espinosa. Después, Red Group 2, García. Y después, Backtrace 1, no hay. No hay. Él no falló. Él tuve la posibilidad que no hay. Y ya, no hay. Entonces no lo guardó. Y no falló, solamente. No hay. Entonces, nada de escribir acá. Después obtiene el siguiente registro. Otra vez, numerales o guiones, cero o más. Otra vez, un número telefónico. Otra vez, espacios blancos, cero o más. Tiene uno. Otra vez, caracteres alfabéticos, uno o más. Tiene Ortega. Otra vez, en coma. Tiene. Otra vez, uno o más espacios. Tiene uno. Y otra vez, cero o más. Cualquier carácter que no es línea nueva. Elizabeth Muñoz. Y otra vez, vas a escribirle por Red's Group 3, que es a Luisa Elizabeth. Luisa Elizabeth. Sí, Luisa Elizabeth Muñoz. Es el Back 3. 3. Ups. Es el Back 3. 3. Después, él va a poner Grup 2, que es Ortega. Y Grup 1, el número telefónico. Después, va a obtener el siguiente registro. Vas a buscar por cero o más numerales o guiones. Y va a descubrir el número telefónico. Cero o más espacios. Va a descubrir un espacio. Vas a buscar a una o más letras, mayúsculas o minúsculas. Vas a obtener Herrera, que está escrito mal. Después, vas a buscar por una cama. Después, vas a buscar a uno o más espacios. Sí, uno. Y después, cero o más caracteres. So, Alfonso Abel García. Y va a escribirle. So, Back Reference 3, Grup 3. Es Alfonso Abel García. Dos es Herrera, escrito mal. Y uno es el número telefónico. Para mostrar el poder de grupear partes de la expresión. Si todo sirve la expresión, puede guardar partes por uso más tarde. Es un variable. Y puede ver, sirve bien. Y puede usarla más de una vez. Mira, puede print otra vez. Ah... Vas a... ¿Dónde está? Ok, aquí. Sí, solamente va a poner uno. Ok. Y él debe ser el último número telefónico. Oh, no. Oh, tres. No, tres es el último, Alfonso. Y puede continuar a usarla. No solo una vez. Es una variable. Entonces, puede guardarla. Y cien líneas más adelante en tu programa. Obtenerla, usarla. Es una variable. Muy bueno. O puede asignarle a otra variable. Cualquier. Puede usarla en cualquier manera que se usen variables. Preguntas. Se llama... Se llama... Pack references. No. Continuamos. So, vamos a ejercicio 13. De regex. Ahora vamos a ver... ¿Cómo podemos manejar un archivo? ¿Cómo podemos manejar un archivo? Tal vez un archivo XML o algo. Entonces, en nuestro archivo... Que se llama etiquetas XML... Entonces... N... Vamos a ver... Cat... Etiquetas... Y puede ver que tenemos... Un archivo... Etiquetas XML... Y cada registro está dentro de etiquetas. So, tenemos una etiqueta... Composer... Y después tenemos un valor... Wolfgang Amadeus Mozart... Y fin de Composer. Después tenemos... Author... Orskine Scott Card... Fin de Author. City... Guadalajara... Fin de City. Maestro... Richard Couture... Fin de Maestro. ¿Cómo? Como... Como... XML... O cualquier... Un archivo que tiene etiquetas... Con valores en el mitad. Qué bueno. ¿Ok? So, lo tenemos. Y... Es lo mismo. De él. So... Queremos... Presentar... Los valores... Adentro... De este archivo... En la forma... Etiqueta... Dos puntos... Espacio... Valor. Entonces... Composer... Dos puntos... Espacio... Wolfgang Amadeus Mozart. Author... Dos puntos... Espacio... Orskine Scott Card. Y... Adelante. Es como... Queremos... Presentarle. Y vamos a usar... Regex. Regex. So... La primera cosa... Recuerdas... Nuestro estudio... De archivos... Vamos a abrir... El archivo... Vamos a obtener... Un manejador... De archivo... Y guardarle... En la variable... FH... For File Handle... O manejador... De archivo... Si... Tuvimos... Éxito. So... So... Control... D... Ok... So... No... La mató... Ayer... Que triste... So... No errores... Parece que fue posible... Para él... Abrirle... Mejor... Escribirle... Con un poco de... Error Trapping... Pero... Después... Vamos a leer... Del archivo... Con... For... Otra vez... Entonces... Él va a leer... Del archivo... Una línea a la vez... Del archivo... Y va a asignar... Una línea... Del archivo... A la variable... Y... Cada vez... Que puede leer... Hasta el fin... Del archivo... So... Él va a leerle... De FH... Que tiene el manejador... De archivo... De etiquetas... XML... Y él va a obtener... Un registro a la vez... Guardarle... En... Y... Después... Él va a buscar... A ver... Que tiene... Entonces... Ok... Para ayudarnos... Un poco... Me voy a abrir... Otro archivo... Otra... Cosa aquí... Tenemos uno... Ah... No... Ok... Bueno... Y vamos a... No es necesario... Que es enorme... Pero vamos a ponerle aquí... Donde podemos obtenerle... Y vamos a... Cat... Python... Clase... Etiquetas... Ok... So... Bueno... Ah... Perfecto... Ok... So... Tenemos... Los... Los... Etiquetas... Entonces... Vamos a obtener... Un registro a la vez... El primer registro sería... Mozart... Y... Vamos a buscar... En manera cruda... Entonces... No sería necesario... Escapar... Nuestros... Caracteres especiales... Que usan... Escape... Como parte de su forma... Y... Vamos a ver... ¿Qué es esta? No... ¿Qué es este? Es un literal... O sea... Va a buscar literalmente... Por un... Menor que... Oh... Si... Tiene uno... Mira... Después... Si toda la expresión sirve... Él va a guardar... El resultado... De buscar... A... Letras... Caracteres... Sí... Caracteres no numerales... Minúsculas... Uno o más... So... Parece que... Sería... Composer... ¿Verdad? So... Él va a guardar... En su... Back Reference... Uno... So... Vamos a guardar... Composer... Después... Va a buscar... Por... Literalmente... Un... Cera... De la... Angle... Iron... No sé cómo dice... La menor que... Después... Va a buscar... A... Y guardar... Va a buscar... A... Cero... Más... Caracteres... Que no son... Que no son... Líneas nuevas... Cualquier... Que no son... Líneas nuevas... Entonces... Va a obtener... Wolfgang... Amadeus... Mozart... Hasta... Otro... Otro... Angle iron... Menor... Que... So... Él va a guardar... Todo eso... En esta parte... Y después... Y después... Él va a buscar... Literalmente... Por... Angle iron... Y después... Él va a buscar... Por... Red group 1... Red group 1... ¿Y qué fue... Red group 1? Él... ¿Qué? Es composer... Composer... Oh... Ok... Oh... Pero con un diagonal... Literalmente... Un diagonal... Y no es necesario... Escaparle... Porque... Estamos buscando... Raw... So... Él va a buscar... Por un diagonal... Y después... Match group 1... Que... Es composer... Y... Ya... Y después... Va a buscar... A... La menor... ¿Qué? En... Y... So... Parece... Que... Tenemos coincidencia... De toda la expresión... Sirve bien... No problema... Entonces... Tenemos... Dos cosas guardadas... El... Back reference 1... Y el... Back reference 2... ¿Qué podemos usar? Hasta el punto... Que se sobrescriba... La segunda vez... Él va a... Obtener lo mismo... Por author... Él va a buscar... ¿Dónde está la expresión? Él va a buscar a... Menor... Que... Adentro de menor... Que es... Él va a buscar... A una o más letras... Que él va a guardar... En su... Back reference 1... Entonces... Él va a guardar... Author... Después... Él va a buscar... A... Cero o más caracteres... Hasta... Otra... Angle iron... Otra menor que... Entonces... Vas a... Y él va a guardarle... Si puede descubrirle... So... Orson Scott Card... Después... Angle iron... Diagonal... Y back reference 1... Que en esta cosa... Es... Autor... Author... Y... Cera... Y ya... Lo tiene... Entonces... Él cumple también... Y... Él va a guardar... Dos... Back reference... Grupo 1... Y grupo 2... Otra vez... Sobrescribiendo... Los anteriores... Que también... Se llamó... Grupo 1... Grupo 2... Entonces... Si quieres guardarle... Debes guardarle... Antes de sobrescribirle... Después... Otra vez... Va a obtener otra línea... Va a buscar... Adentro de... Mayor que... Y menor que... Es... Por... Uno o más letras... Que él va a guardar... En su back reference 1... Y él va a... Obtener city... Después... Vas a guardar... Cero o más caracteres... Que no son línea nueva... Y en... El back group 2... Back reference 2... Entonces... Va a guardar... Guadalajara... Después... Va a buscar... Adentro de... Mayor que... Menor que... Menor que es... Por diagonal... Back reference 1... Que es city... Y... Ya... Entonces... Cumple... Y él va a guardar... City y... Guadalajara... Y finalmente... Va a leer la última línea... Vas a buscar... Vas a buscar... Adentro de... Minor que... Mayor que... Por uno o más caracteres... Que él va a guardar... En un back reference... Y vas a... Obtener maestro... Después... Vas a obtener... Cero o más caracteres... Que no son líneas nuevas... Y él va a... Guardarle en... Un back reference 2... Richard Couture... Y finalmente... Va a buscar... Literalmente... Por... Menor que... Diagonal... Back reference 1... Que es maestro... Y... Mayor que... Cumple... Va a guardarle... Sobreescribiendo... Los anteriores... Otra vez... So... Debe... Usarle... Inmediatamente... Después de obtenerle... O guardarle... No sé... Vamos a ver... Pero parece que sirve... Por todas las líneas... Si sirve... Y parece que sí... Él va a imprimir... Res... Donde... Guardamos el resultado... Del... Regex... Sobre... De cada línea... Él va a imprimir... Res... Grupo 1... Que fue la etiqueta... Sin los... Menor que... Mayor que... Él va a concatenarle... Con... Dos puntos... Espacio... Y él va a concatenar... Eso... Con... Res... Grupo 2... Que es el valor... Y... Ya... So... Él no va a perderle... Porque él va a usarle... Inmediatamente... Después de obtenerle... Que es bueno... Porque... Podemos ver... Que... Si imprimimos... Después de todo... Él va a imprimir... El último... Dos... ¿No? Oh... Pero... Sin intentación... Y... Todos los otros... Se sobreescribieron... Se fue... ¿No? Preguntas... En este ejercicio... Vimos que podemos... Usarle... En esta manera... Un back reference... Anterior... Con un parámetro... De... El reggae hex... Sin reescribirle totalmente... Solamente... Eso... Aquí... Esto es bueno... Otra manera... Accederle... Continuamos... No es muy eficiente... Si... Cada vez... Que tenemos... Un éxito... De un back reference... Él va a sobreescribir... El último éxito... Entonces... Tenemos otra manera... Podemos dar... Los back reference... Nombres... Y... Guardarle... En variables... De nombres... Entonces... No vamos a perderle... Tal vez... Vamos a ver... Vamos a ver... Entonces... En este ejercicio... Después de importar... Regex... Vamos... Guardar... En... S... Una variable... Eso... Que debe parecer... Muy, muy... Familiar... Porque si vamos... A un terminal... ¿No tenemos uno? No... Ok... Y si abrimos... Un terminal nuevo... Y si... Usamos... En... Unix... Cualquier versión... IOS... BSD... GNU... El comando... Date... Mira... Parece muy similar... El nombre... Abriviado... Del día... El mes... El día... Hora... Segundo... Minutos... Segundo... Donde estamos... Año... Entonces... Este ejercicio... Puede ser... Útil... Para... Parsear... El resultado... Del... Comando... Date... So... Lo escribí... Lo guardamos... Entonces... Aquí... Aquí... Vamos... A... Escribir... XPR... Expresión... Equal... En... Manera... Crudo... Diagonal... B... Que fue... Diagonal... B... Ah... No recuerdo... Y... De... B... Minúscula... No? Ok... So... Regresamos... A Nuestra... Página... Web... Y... Vamos a... Irnos... Otra vez... A... Cursos... Porque... Recuerda... Que... Le pusimos... Todos las... Cursos... Hola... Ok... B es Empty String? Ok But only on the beginning or the end of the world Ok So, donde estamos? Crear funciones RegEx 1 Pienso donde tenemos todos esos Y El no esta Ok, pero nos dice Sergio Que es una string vacio Que Ocurre solo Al inicio o la fin De Tu string Ok Continuamos Entonces Parece a mi que tal vez es en pequeña Que se llama Ok So el va a buscar Por Empty String Al inicio Al inicio o a la fin Ok Después va a buscar Y aquí Y el va a guardar Si puede descubrirle Cubrirle En una variable que se llama Hours Horas Pero yo no entiendo esta parte El Empty String ¿Dónde va a buscar? ¿Dónde va a buscar? ¿De dónde? Diagonal B Oh, esta es solamente la expresión Entonces De algo Estamos guardando Estamos guardando la expresión Que parece que vamos a aplicar A algo Más tarde Porque no dice dónde o nada Solamente es una expresión Que dice Busca en manera raw Por un Empty String Guarda En una Variable Que se llama Horas Hours Diagonal D Diagonal D Si Entonces El El match del grupo Al principio es nada más Para darle nombre al grupo ¿Verdad? Si El grupo va a ser hours Si No va a ser uno más Va a ser hours Ajá Ok Solamente Para darle nombre Si, si Entonces No más Uno Se llama hours Y El va a buscar A Diagonal D Diagonal D Que son Dígitos Si Entonces Hasta Y Una Dos puntos So Parece que No, 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 no Aquí Cumple Él no cumple Porque No Sigue con Dos puntos Dos Él cumple Dos Dígitos Entonces Espero que Si la hora Es tres Se escribe Cero Tres Yo no sé Espero que sí Yo no recuerdo Ok So Sigue con dos puntos Ok Después Si puede descubrirle Él va a crear una variable Que se llama minutes Minutos Y otra vez Vas a guardar Diagonal D Diagonal D Que Sigue con Un Que no vas a guardar Dos puntos Cuarenta y siete Ok Y Después Vas a buscar Vas a guardar El resultado En Una variable Que se llama Seconds Segundos Diagonal D Diagonal D Cero Tres Cero Que Cualquier más Nada No tienen tres Una Vacío Entonces Parece que va a guardar Trece Cuarenta y siete Y trece Y en horas Minutos Y segundos Contra qué Contra qué Yo no sé Porque Él es una expresión Que él va a guardar En una variable Expresión Espero que En algún lugar Vamos a aplicar Expresión Contra un string Yo no sé Espero que sí Vamos a ver Pero Debemos Regresar A Curso De Python Y en Curso De Python Estamos en qué Catorce Y Vamos ampliarle un poco Puede verle Ok So XPR Y aquí A Mira Vamos a usar XPR So Aquí Vamos a guardar El resultado En X Del método Search Del objeto RE Y Vamos a buscar Por la expresión En S Oh Ok So Tenemos la expresión Se puede poner en biblioteca de expresiones Expresión 1 Expresión 2 Expresión Que bueno Y después solo le mezclas Si Oh no sabía esta So Estamos buscando la expresión en S Tenemos la expresión Tenemos S Ok Y si sirve la expresión en S Debemos hacer Debemos hacer Tres variables Entonces Vamos a imprimir X Que es el resultado De La aplicación De La aplicación del método Search Con expresión Contra S Y vamos a escribir Su A Group Horas Y mira Trece Y Vamos Imprimir Su Group Minutes Cuarenta y siete Queremos ver donde Inicia Minutes Dice En catorce Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Ok Estamos en acuerdo Que dice Si Ok Sol Y Donde termina Minutes Wow Vamos a ver Catorce Quince Dieziseis parece Vamos a ver Donde termina Minutes Dieziseis Si Somos en acuerdo Y Span Seconds So Span Seconds Nos da Que Diez Catorce Quince Dieziseis Debe darnos Diecisiete Dieciocho Diecinueve Diecisiete Diecinueve Verdad Ups Diecisiete Diecinueve Porque Span Nos da El inicio El afín The seconds Y Que son seconds Cero tres Cero tres Entonces Podemos dar Nombres A los Usando La etiqueta Para decir Que sigue ese nombre O actualmente Que sigue ese nombre Y el nombre Y Fin de nombre Y Y lo que vamos a guardar En el Nombre Y Todo adentro De paréntesis Es decir Es un ¿Qué? Span Group ¿Cómo se llamó? Sí En Span Group O tiene el otro Cualquier Es un Variable Interactivo O Provisional De La parte Que nos interesa Si toda La expresión Sirve Contra Su string Y aquí Fue posible Poner La expresión En una variable Y Aplicarle Contra Un string Que fue en una variable Que dice Que podemos hacer En biblioteca De expresiones Y pueden Aplicarle Y obtener Cualquier Queremos Sobre De Preguntas Yo tengo una pregunta ¿Qué pasó? Si pongo aquí Dos ¿Serve? ¿Nos da minutos? Sí Entonces Él no va a quitar La habilidad A usarle Con Sus Posiciones Posiciones Esto sirve También O sus nombres Y si vas a usar un nombre Adentro De Comillas So Comillas Y sirve con comillas dobles Sí Yo tengo preguntas ¿Por qué no tienes preguntas? ¿Por qué no tienes preguntas? Sirve con comillas dobles también ¿Otra pregunta? No Yo no tengo otra pregunta So Es posible dar Nombres A los Spam Groups Quince Quince Or Match Objects También Muchos diferentes nombres Y en esta No sirve en español Pero en inglés No sirve en español No sirve en español Vamos a asignar a una variable que se llama STR Hola Hola click Gracias STR La cadena Que dice A fat cat doesn't eat oats But a rat eats bats Y debe ser en S Pero cualquier Que en español no sirve Dice Un gato gordo No come avena Pero una rata Come Aciélagos Murciélagos No tiene la Pero Es que dice Vamos a asignarle a STR Después Después Vamos a guardar In Uh Mira Eso es bueno Una nueva Método Matched object Una variable Equal El método FindAll No solamente la primera vez Vamos a descubrir todos los FindAll Es el método De El objeto RE Por la expresión Adentro de Force At Contra String E E Que Que I E Que E Print Matched Object ¡Hola! ¡Click! Entonces, ¿qué está diciendo? Él está diciendo que vamos a buscar y a descubrir todo. Que coincide con algo que inicia con en F, o en O, o en R, o en C, o en E, cada uno de los 1, 2, 3, 4, 5 letras y sigue con AT en esta expresión. Y vamos a descubrirle todos, no solamente la premier, pero todos. Entonces, FAT sirve, CAT sirve, no veo uno aquí, A, EAT sirve, OAT sirve, no aquí, no aquí. RAT sirve, EAT otra vez sirve, BAT no sirve. No estamos buscando por un B. Entonces, nos dice que FAT, sí, y CAT, sí, y EAT, sí, OAT, sí, RAT, C, I, EAT, sí. Pero no P, A, T, porque no fue en B. FIND ALL, un método que te permite descubrir no solamente la premier coincidencia, pero todos los coincidencias. Y si escribimos poco diferente sobre de la misma string. Sobre de la misma string. En este caso, no vamos a buscar por AT solamente después en F, o en O, o en R, o en C, o en E. Pero cualquier combinación de AT. So anteriormente tuve él y vamos a continuar a ser él. Tuvimos él y continuamos. Él no cumplió. Él tuvimos anteriormente. Él tuvimos anteriormente. Él no cumplió. ¿Cumplió? ¿Cumpló? Cumplió. Cumplió. Él no cumplió. Él cumplió, pero lo tuvimos anteriormente. Él cumplió, pero no tuvimos anteriormente. Pero él también ahora. Porque no tenemos esta restricción que inicia con una de las cinco letras. Entonces, cuando imprimimos debemos ver una más. Pero él no, él solamente va a decir AT, 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 AT. Porque anteriormente lo tuvimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Ahora lo tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Porque él incluyó E. ¿Cómo podemos reescribir el actualmente mostrar sin agregar un B? ¿Qué? Ya lo sé. Tal vez, si buscamos por... ¿Qué es el por alfabético? Diagonal por... W. 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 Y... Uno o más. Ups. Uno o más. Letras antes de AT. Y... Otra vez. Diagonal. W. Cero o más. Después. ¿Qué piensas? Yo pienso que él puede darnos nuestro siete y mostrarnos... Richard, la W no es al revés. La diagonal no es al revés. Oh. Sí. Sí. Gracias. Pendejo teclado. Ok. Pero... Y... Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. para explicarnos por qué tenemos regex, que bueno ¿tenemos más regex? no pienso ¿o la última regex? hola no, tenemos una más no pienso que tenemos tiempo entonces cuando regresamos en la semana que sigue vamos a ver split de regex y vamos a jugar con más regex entonces, ¿preguntas? adiós